Le agradezco mucho que me han visitado. Muy buenas, hoy estamos llevando una ayuda hasta aquí al lugar de Lepaterique, La Esperanza de Intibucá, donde es enviada por nuestro amigo Elías Sánchez, al señor Clemente Sánchez. Vamos a hacer entrega de esta caja de provisión, más algún dinero en efectivo que le ha enviado él desde Washington. Así es de que queremos ya llegar a la casa con esta ayuda que nuestro amigo le envía, ya que son personas de muy bajos recursos y viven acá en este lugar. Así es de que vamos a estar compartiéndoles cómo va a ser la llegada y la entrega de todo lo que se le envía a este señor. Gracias por ver el video. Elías, aquí estoy haciendo entrega de lo que me dijo de la comida a don Clemente. Le traemos y también me dijo que le entregara 400 lempiras en efectivo. Así es de que yo le hago entrega acá a ustedes. 400 lempiras que me dijo que le entregaran. Sí, ¿se acuerda de Elías Sánchez? Sí. Así es de que si quiere decirle algunas palabras, pues aquí está. Sí. Y yo le agradezco mucho que me ha visitado y los alimentos que le manda a él. Que Dios lo bendiga. Éramos amigos con él, pues. Pues aquí está enviándole esto. Esa llama Elías. Elías, sí. Sí. Elías Sánchez. Sí. Él se ha puesto a poder ayudar a las personas de bajos recursos. Sí. Y mire que gracias a Dios se acordó de usted. Así es de que por eso le está enviando esta pequeña ayuda. Esperamos de que la puedan recibir. Mire los niños que van a ser beneficiados también. Así es de que ahí reciba eso, don Clemente. Sí. De parte de Elías. Bueno, gracias entonces. Gracias. Gracias. Este es la casa de don Clemente, donde le ha sido dada ya la ayuda por parte de nuestro amigo Elías Sánchez. Gracias por acordarse de las personas de bajos recursos. Que el Señor le bendiga y siga ayudándole más. Qué rico están. Mami trabajaba con usted. Mi amor, no te había visto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? Buenos días. Cosechando cipotes estamos. ¿Están maduros ya los cipotes? ¿Ya están maduros?